Sí, hoy es la reapertura del Centro Megasupro, aquí en Barrio Paparagona, es un impulso más de la Presidenta Xiomara Castro hacia la población. Los invitamos a que se acerquen. Hoy estamos con propuestas nuevas, pues tenemos una brigada médica de Ciudad Mujer, pues donde se le está atendiendo con medicamentos, y todos los medicamentos son completamente gratis aquí en Megasupro. Precios accesibles a toda la población. Podemos dar un ejemplo, pues el cartón de huevo lo tenemos a 109 lempiras, entonces tenemos la libra de frijoles a 16 lempiras, completamente blandito. Invitamos a la población a que se acerquen a Megasupro y nos visiten diariamente. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Con una nueva propuesta con emprendedores? Con una nueva propuesta, pues tenemos emprendedores donde vamos a estar vendiendo lo que es ropa, vamos a vender calzado, bisutería, y también hay una tienda de medicamentos naturales, así que le invitamos a la población a que se acerque a visitar Megasupro. Sí, contamos con más de 450 productos nuevos, todo a precios cómodos, a más bajo precio que lo que se vende en el mercado actual. ¿Una tienda a nivel de supermercado? Es una tienda de supermercado, es el nuevo concepto de Banasupro, una tienda Megasupro, es donde nosotros salimos potentes con todos los productos, como les dije, 450 productos que le van a beneficiar a la población hondureña. Mauricio, esta nueva reapertura, pues le da un beneficio a la población. Claro que sí, este es un beneficio que le llega a la población de Paparagona, Medina, Cabañas y todas las zonas aledañas, y este es un beneficio que manda la presidenta Xiomara Castro con la licenciada Ida Reyes de Banasupro. Hoy estamos en un día espectacular inaugurando aquí en Megasupro con mujeres emprendedoras que pertenecen a diferentes programas de la OMM, de la municipalidad, mujeres que están emprendiendo el día de día, que han recibido talleres, cursos de economía, y están listas, ¿verdad?, en estos lugares, en este espacio que nos ha brindado Megasupro para que ellas puedan ofrecer sus productos. Sí, es importante poder impulsar el emprendimiento. Así es, sobre todo es para impulsar el emprendimiento de las mujeres y puedan generar más ingresos a sus hogares. ¿Es importante fortalecer la economía a través del emprendimiento? Estamos fortaleciendo la economía a través de las redes de mujeres, mujeres emprendedoras que han luchado, que han seguido un procedimiento para llegar hasta estos espacios, agradeciendo, como siempre, a la presidenta Xiomara Castro por el apoyo que le da a través de la ministra Ida Reyes, que nos ha ayudado aquí a través de Megasupro para poder ayudar a estas mujeres emprendedoras que son de parte de la Oficina Municipal de la Mujer, que les dé estas oportunidades para que ellas crezcan y se vuelvan mujeres autosostenibles.